Y más bien voy a tratar de hacer una entrada en una discusión que busca recuperar un análisis crítico de las reformas económicas de la década de los 80, recuperando una tradición que un poco dista de los quizás enfoques más clásicos de cómo la economía liberal generalmente aborda estos problemas que tienen que ver con un enfoque de análisis de política pública y de cuáles son los ajustes que debiese tener el modelo, y más bien recuperar una tradición clásica respecto a lo que autores como Marx denominaron la formación económica y social, y cómo eso se relaciona con determinadas formas de dominio en relación a los grupos económicos que emergen justamente en la década de los 80. En particular, una década que está marcada por lo que posteriormente se conoce como el experimento neoliberal chileno, y que no sólo va a ser característico o muy sui generi en relación a la experiencia latinoamericana, sino que en general las reformas económicas neoliberales van a adelantar lo que posteriormente se conocería en los 90 como el consenso de Washington. Es decir, toda esta idea de que el neoliberalismo se habría iniciado en la década del 90 a partir de idearios y de políticas que se formulan sobre todo en reuniones de ministros de Economía en Estados Unidos, en Chile ocurre en cerca de 15 años antes. Y en ese sentido, el neoliberalismo chileno aparece como pionero y por lo tanto como modelo de acumulación que ya tiene casi 40 años, es decir, nos enfrentamos a una formación económica y social y a ciertos grupos económicos, particularmente el empresariado chileno, que ya tiene, detenta, cerca de 40 años de dominio, de hegemonía, y por lo tanto resulta central a la hora de comprender el proceso histórico del presente, de cómo emerge un actor que como algo alcanzaba a escuchar en la discusión del expositor anterior, hasta la década del 60 no es tal. O sea, es en los 80 donde emerge un empresariado nacional que tiene capacidad no solamente de dirigir el proceso económico en términos de modelo de desarrollo, sino que es capaz de aparecer como un grupo, una clase social dominante, hegemónica, y que ya en los 90 y posteriormente en los 2000 aparece como el modo político, cultural y económico dominante y que se termina por sintetizar en la figura presidencial. Es decir, Piñera es un poco fruto, hijo de esta sociogénesis del empresariado de la década de los 80. Entonces, en ese contexto, en esa perspectiva de recuperar una comprensión social del presente, que se busca de cierta forma revisar cuáles fueron las principales reformas neoliberales de la dictadura y que posteriormente con otros expositores que vendrán a lo largo de la escuela poder discutir justamente cuáles son los cambios y las continuidades que ocurren en democracia durante los 90 y relativizar ciertas tesis tipo Eugenio Tironi que van a reclamar que más bien la concertación administra un modelo económico heredado. Y más bien lo que vamos a ver es cómo posteriormente, en los 90 y en los 2000, lo que se termina por constituir es una profundización y una consolidación de este modelo neoliberal del cual, y esto como crítica del pensamiento de izquierda, se hace mucha gárgara, se hacen muchas banderas, pero se comprende bien poco. A la hora de discutir en profundidad qué significa este ideario neoliberal y cómo se constituye políticamente en Chile, nos quedamos en algunos lugares comunes como una lógica financiera, una lógica rentista, en muchos casos discutimos acerca de que esto se impuso en dictadura y naturalizamos que el régimen militar impone una forma económica totalmente distinta a la que Chile había conocido, en términos de orientación de modelo de acumulación capitalista. Entonces, en ese contexto, vale señalar que el año 73 no solamente constituye el fin de la experiencia chilena al socialismo, sino que sobre todo, y esto recuperando a otro intelectual que también desaparece de la memoria histórica chilena, como es Enzo Faleto, el golpe militar del 73 es un giro antinacional popular, que busca desmontar no solamente a los grupos y a las fracciones sociales de clase que se constituyen entre el 30 y el 70 en Chile, los sectores medios, populares, obreros, sino que también busca desmontar un tipo de industrialización sustitutiva, precaria, como se señalaba en la exposición anterior, que buscaba una orientación nacionalista y con cierto redistributivismo popular hacia los grupos sociales organizados, ya sea a través de sus organizaciones gremiales, de colegios profesionales, pero también de organizaciones sindicales. Ese tipo societal que va adosado de una política de industrialización sustitutiva de importaciones es contra lo que se movilizan las fuerzas golpistas del 73. Y va a ser un amplio espectro que va desde los militares nacionalistas, una derecha chilena tradicional del arraigambre nacionalista también, el Partido Nacional, los grupos económicos liberales, después conocidos como Chicago Boys, que van a después instalar el ideario neoliberal, pero también grupos demócrata cristianos que van a apoyar el golpe militar, hasta sectores medios que habían sido de cierta forma que empiezan a tener un temor a este ascenso popular de masas que se produce desde el año 70 o de la última década y media entre el gobierno de Frey Montalva y el gobierno de Allende. Entonces, el gran consenso que se produce en el año 73 en las fuerzas golpistas es que no se puede volver a resituar el modelo de desarrollo y las clases sociales que lo impulsa, nacionales populares. Es contra ese tipo de sociedad contra la cual se inicia el golpe militar y la transformación neoliberal. Sin comprender eso, nos quedamos mucho en la discusión de que esto fue una discusión contra el gobierno de la Unidad Popular, que esto es una reacción anti la vía socialista propuesta por Allende, pero lo que empieza a ser crisis y contra lo cual se reaccionan todas estas fuerzas que, como vamos a ver, son muy heterogéneas, inicia lentamente esta reorientación del patrón de acumulación del modelo capitalista chileno. De un modelo nacionalista, más redistributivo, con una orientación social y empresarial del Estado, a esta otra que lentamente se conocería como neoliberal. Entonces, en eso, situar que desde el año 73 hasta el año 75, las fuerzas sociales y políticas que apoyan el golpe militar van a entrar en una dura disputa por la orientación del modelo económico chileno. Si esto era simplemente un freno al ascenso popular, como promovía la democracia cristiana, o como va a promover la derecha nacionalista y cierta tradición desarrollista que tienen los militares chilenos, sobre todo en las fuerzas armadas, o si es que se generan condiciones para un giro radical en el modelo de desarrollo. O sea, entre el 73 y el 75, la derecha chilena, la derecha económica y la derecha política, no tiene un consenso sobre cuál es la orientación que tiene que asumir el modelo económico y de desarrollo hacia adelante. De lo que hay consenso es que no se puede redituar la política y la sociedad nacional popular. Pero por lo menos durante los tres o primeros cuatro años de la dictadura, que además es la fase más coactiva, más represiva, donde se organizan las desapariciones de todo el aparato político y social de la izquierda socialista y comunista, hay una enorme disputa al interior de la alianza golpista. Y en la medida que va emergiendo la figura de Pinochet, particularmente dentro de las fuerzas armadas, que también es una situación bien atípica de Latinoamérica, porque en general los golpes militares que se inician con Brasil en el año 64 y que van a suscitar a Perú, a Chile, a Uruguay, a Argentina, tienden a tener una modalidad de fuerzas armadas mucho más colegiadas, donde la figura de un solo general en jefe no es tan nítida, no tan fuerte. Esta casuística de que en el caso chileno Pinochet concentra todo el poder también es una pelea dentro del ejército, por un lado, y dentro de la derecha económica una disputa dentro de los equipos que tenían una orientación más desarrollista, como lo tenían los economistas de la democracia cristiana, por ejemplo, o de la derecha nacionalista, versus estos Chicago Boys que inician su proceso de formación económica por allá por el año 55 en la Católica, en un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago. Vale decir, la mera existencia de economistas neoliberales no asegura tampoco un proyecto económico neoliberal, sino que más bien el giro neoliberal es la resultante de ciertas correlaciones de fuerza y de cierta disputa entre ciertas fracciones de la élite chilena de cómo reorientar el modelo. Entonces, entre el año 73 y el año 75 no hay un consenso de hacia dónde orientar la economía. Y eso se va a expresar en las disputas de los equipos económicos en Hacienda, entre los llamados Chicago Boys y los Odeplan Boys, que estaban afincados sobre todo entre los economistas de la democracia cristiana en Odeplan, que todavía se mantienen en el gobierno. Pero también se va a expresar, por ejemplo, en los aparatos de inteligencia de las fuerzas militares, donde la DINA, la CIFA, que era la central de inteligencia de las fuerzas armadas, o al aparato de inteligencia del ejército, se disputan quienes hacían las detenciones y las desapariciones militares. O sea, hay toda una disputa si es que se mantenían las viejas formas militares y económicas del periodo nacional popular, pero con exclusión del mundo popular, que era, de cierta forma, la apuesta de la democracia cristiana y la derecha más nacionalista, y del empresariado de la industrialización sustitutiva de importaciones, o si es que se orientaba el modelo económico con un giro radical como el que proponían los Chicago Boys. Entonces, no es hasta que Pinochet y sus aparatos de control de inteligencia, la DINA, y cierta hegemonía dentro de las fuerzas armadas, se empiezan a instalar en la Junta Militar, que es que se abren condiciones políticas para que confluyan estos, los llamados gremialistas de la UCED, que se habían formado sobre todo al alero de Jaime Guzmán, y que habían sido las fuerzas de derecha que habían resistido la reforma universitaria en la católica. Por otro lado, los llamados economistas neoliberales, o los llamados Chicago Boys, que se han forjado ya durante casi 20 años en Chicago al alero de Milton Friedman. Y una tercera vertiente que viene de la Universidad de Chile, de un grupo de profesionales, sobre todo de ingeniería y de economía, liderados por figuras como Longueira, por ejemplo, que van a incorporar dentro de esta reformulación de la derecha económica y política, la visión subsidiaria del Estado. Entonces, entre este gremialismo liderado por Jaime Guzmán, este neoliberalismo instalado por los Chicago, sumado a esta impronta subsidiaria que se va a instalar, sobre todo de estos grupos profesionales de la Chile, se empieza a formar al alero del general Pinochet una claque civil que empieza a desplazar a la vieja política tradicional nacionalista, a la democracia cristiana, y que se toman la confianza, en este caso del general, y se instalan, sobre todo en hacienda y economía. Pero eso fue una disputa muy fuerte al interior de la derecha. De ahí que el gran acuerdo, el gran consenso que tienen los grupos que dan el golpe, sobre todo de rechazo a la variante nacional popular, que sobre todo se formula en el gobierno de Frey y de Allende. Pero no hay consenso absoluto en cómo reorientar el modelo económico, y no va a ser hasta el año 75, más o menos, que es cuando se empiezan a consolidar los llamados neoliberales, y empiezan a impulsar paulatinamente las reformas que vamos a revisar, y que empiezan a reorientar de forma radical el modelo económico o el patrón de acumulación capitalista chileno. Y es a partir de esas reformas que aparece el neoliberalismo chileno como la dictadura más refundacional de América Latina. Porque mientras en la gran mayoría de los países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, el giro neoliberal va a estar... perdón, el giro de las dictaduras va a ser una variante más nacionalista y desarrollista, y van a mantener ciertos patrones de industrialización, acá el arrase con las políticas sustitutivas de importaciones va a ser brutal. Entonces, de ahí también un error y un lugar común que muchas veces se instala en la izquierda, que es en América Latina, dictaduras militares y neoliberalismos van de la mano. Eso es una especificidad propia del caso chileno, y que después se eleva como a un modelo general en donde pareciera que militares son los que instalan el neoliberalismo en América Latina. Cuando toda la tradición militar en América Latina y también en gran parte de las fuerzas militares chilenas es más bien nacionalista, corporativista y desarrollista, pero con autoritarismo y control de la desborde popular. Entonces, es en esa disputa entre los llamados neodesarrollistas y los neoliberales en la alianza que se instala con la dictadura, que es que finalmente la pugna la empiezan a ganar con retrocesos, que vamos a ver que ciertas reformas después tienen que ser revertidas, sobre todo con la crisis económica del año 82, que es donde se van a instalar paulatinamente este ideario neoliberal y al calor de esas reformas económicas se va a ir, y creo yo que esto es uno de los rasgos más novedosos de la década de los 80, un empresariado nacional mucho más vinculado a los sectores financieros, en una dinámica mucho más rentista, como señala Riesgo, y que de alguna manera van a configurarse como un grupo que ya no solamente es dependiente de los subsidios del Estado, sino que ya por primera vez en Chile emerge un empresariado con capacidad de liderar el proceso económico y también paulatinamente ir liderando ciertos patrones culturales, societales, asociados a lo que ya es más bien un comportamiento de una clase social constituida y dominante. Entonces, es en ese marco político en donde lo que se empieza a reconfigurar en Chile, sobre todo a partir del año 75, es la alianza dominante y los grupos sociales que la conforman. Y cuando hablamos de grupos sociales, no solamente hay que hacer referencia a los grupos populares y a los grupos mesocráticos, sino que también el empresariado es un grupo social. Y no esta versión de que lo social son los pobres, como hoy día se instala en Chile, entonces cuando uno habla de lo social, de la conciencia social, del liderazgo social, de la responsabilidad social empresarial, es como que si uno estuviera preocupado de los pobres. Cuando estamos hablando de fuerzas sociales, bueno, el empresariado es una fuerza social y es, nos gusta o no, la principal fuerza social hoy día en el país. Entonces, en ese contexto de redefinición de la alianza dominante es que se tienen que entender las reformas económicas de la dictadura y sobre todo verlas como una resultante de correlaciones de fuerza y no simplemente como un gran seminario entre los Chicago y los Odeplan que finalmente concluyó en un gran debate de ideas que concluye que el neoliberalismo era lo que había que impulsar en Chile. que está muy de la mano hoy día de cómo se discuten las políticas públicas y las políticas económicas a nivel general. Entonces, dicho eso, conviene repasar que el año 75, una de las primeras reformas que se instala es la reforma tributaria. Reforma que instala por primera vez un impuesto al valor agregado que significa principalmente que el fisco chileno recauda del consumo los principales recursos para el gasto público y para el gasto social. Una reforma tributaria que marcaría el sello regresivo del sistema tributario chileno de aquí en adelante. Como se sabe, el IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre todo de forma general y que por lo tanto terminan pagando a aquellos que menos recursos tienen proporcionalmente. Y en ese contexto tiende el consumo y el impuesto al consumo ser la principal fuente de ingresos del fisco. Ya de hecho a finales de la década de los 80 más del 50% de los impuestos en Chile provienen del IVA. Lo cual aparece como una situación inédita pensando en que en otros periodos históricos el sistema tributario tendía a ser más redistributivo en términos progresivos y no como es actualmente. Esa modalidad que se inicia en el año 75 y esa reacción y virulencia que tiene la derecha con impuestos específicos y tiende siempre a defender impuestos generales, tenía que ver con una dinámica de desgrabar a los grupos económicos que eran los que principalmente aportaban tributariamente en Chile y con ello, en el ideario liberal, defender mayores márgenes de tasas de inversión que podían generar estos empresarios a la medida que no pagaban tantos impuestos por ganancias o por el valor agregado que generaban. Entonces, ya el año 75, una de las primeras reformas que instala el equipo de Chicago va a ser justamente esta. Una reforma tributaria que va a ir paulatinamente orientando el sistema de recaudación chileno, grabando a aquellos que menos tienen en términos de consumo y marcando un sello absolutamente regresivo en términos de la distribución de los impuestos. Ahora, el año 75 también va a marcar dos ejes que van a ser muy radicales en términos de la velocidad con que se instalan y también los efectos concretos que generan. Que son, por un lado, la liberalización económica comercial que tiende a abrir sistemáticamente la economía chilena al mundo en una lógica de reintegración del modelo económico chileno hacia las economías centrales, rompiendo cualquier modalidad proteccionista y de desarrollo interno nacional. Y este giro aperturista va a significar, por ejemplo, que ciertas tasas impositivas aduaneras bajen del orden del 90 al 10% en menos de un año. Con lo cual, en el año 75-76, el mercado de consumo se inunda con productos extranjeros con la consecuencia de desfavorecer a los grupos empresariales más productivistas. Si bien eran grupos empresariales medianos y pequeños, nunca se constituyó un gran empresariado productivista en Chile, esa pequeña y mediana burguesía chilena, lo que hoy día se conoce como las pymes, va a ser arrasada por ese giro aperturista y la disminución de gravámenes que hacían que los productos que se producían en Chile no tuvieran posibilidades de combatir con este arribo de productos extranjeros. Entonces, este giro aperturista no solamente va a volver a resituar una orientación de la economía chilena hacia sus variantes más primarios portadoras, pensando en la minería, en los comodites en general, forestales, salmoneros, etcétera, sino que también va a redefinir internamente los rasgos más característicos del empresariado. En la medida que una economía, y esto vuelvo a la idea inicial, de un análisis de una formación económica y social histórico concreta, dado que uno podría decir, bueno, en realidad todo es capitalismo y todo es burguesía, pero no da lo mismo qué tipo de variante de capitalismo se desarrolla y cuáles son los rasgos específicos que asume el empresariado, más nacional, menos nacional, más mediano, más concentrado, menos concentrado, más competitivo. De ahí la necesidad siempre de hacer estos exámenes de histórico concreto. Entonces, este giro aperturista no es simplemente la reincorporación de la economía chilena a la economía más globalizada, el arribo de capitales multinacionales, y con ello también una desnacionalización de la producción. sino que, por otro lado, se va a empezar a ir a redefinir el empresariado nacional con una orientación mucho más primaria-exportadora, dadas las ventajas que tiene reorientar, en la medida que se abre la economía nacional, este tipo de sectores primarios-exportadores en el mundo y la demanda que hay de commodities en el mundo, pero, por otro lado, cómo se ve afectado el empresariado, el pequeño y mediano empresariado industrial. O sea, el giro neoliberal no solamente es un giro político-económico que va a afectar a los sectores populares y medios, como también, en términos políticos, la dictadura desmantela los proyectos idearios comunistas y socialistas, sino que también el giro neoliberal significa una redefinición de las condiciones de formación del empresariado nacional, con una orientación más primaria-exportadora, más financiera, más especulativa, más rentista, a fin de cuentas. Y de ahí que también hay que entender esta pugna que señalo inicialmente entre neodesarrollistas y neoliberales como una pugna entre fracciones del empresariado. Ahora, queda claro que en el año 75 este empresariado más productivista, el que se ha forjado con la industrialización sustitutiva de importaciones, tiene nula capacidad de resistir el embate de los neoliberales y de los grupos financieros. O sea, si bien hay ciertos atisbos, ciertas pataletas de sectores que podrían ser concentrados, por ejemplo, en una sociedad de fomento fabril, en la sofofa, por ejemplo, en general el discurso hegemónico de estos nuevos grupos empresariales va a tender a ser un apego irrestricto a la dictadura y por lo tanto si estas reformas los van a afectar en términos específicos a una fracción del empresariado, la adhesión que tienen a la dictadura va a tender a ser que estas reformas los impacten y no tengan ninguna capacidad de redefinir esa orientación de la economía. Y por otro lado, además de esta liberalización del comercio exterior que permite el arribo de capitales multinacionales y además el arribo de productos del mercado que se produce en el capitalismo desarrollado, hay una liberalización financiera que va a tender a desregular el mercado de los créditos, de los préstamos, de las inversiones, lo cual va a abrir un fuerte desarrollo de ciertos grupos financieros, bancarios sobre todo, sobre todo a partir de la enajenación del Estado de la banca. Es decir, el retiro paulatino, salvo el Banco del Estado que es el único banco con el cual se queda la dictadura, la privatización y en algunos casos el arribo de la banca multinacional va a hacer que se tienda a constituir un mercado bancario mucho más fuerte y que tienda a abrir un mercado de créditos e inversiones que tiende a imbrincar a este nuevo empresariado primario exportador que sea favorecido por la apertura comercial, pero que por otro lado empieza a formar holding empresariales donde las bancas tienden a pertenecer a los mismos grupos económicos. Estoy pensando, por ejemplo, en los grupos Cruzat, la Raín Vial, los grupos Angelini, los grupos Mate, que van a ser el grupo Edwards, que en general son grupos económicos que por un lado van a tener intereses muchas veces en el sector primario exportador y al mismo tiempo intereses en el sector financiero. Y en la medida que se desregula el mercado financiero, la flexibilidad que van a tener estos grupos para tender a formar a claques financieros primarios exportadores va a tender a consolidar una modalidad empresarial mucho más concentrada, mucho más oligopólica, pero también con una fuerte articulación horizontal entre variantes financieras, donde lo financiero aparece como lo central y donde asume este empresariado, estos grupos empresariares, un carácter muy especulativo. En la medida que tienden a comprar y vender empresas que se están privatizando en ese momento, tienden a invertir y donde es mucho más importante, por ejemplo, el valor que tiene la empresa en la bolsa, que el carácter productivo de la empresa que compran, de ahí esta figura de los llamados capitales piraña, de donde emerge, por ejemplo, el actual presidente, que son grupos absolutamente especulativos que compran, venden, y no les importa qué produce lo que han comprado, lo que les interesa es cuánto se va a valorizar en la bolsa y si lo compraron a un precio muy barato y lo pueden comprar, vender en dos semanas a un precio muy caro a una multinacional, les da prácticamente lo mismo. O sea, es un capitalismo muy especulativo, muy rentista, y que en la medida que accede fácilmente al mercado financiero, tanto nacional como internacional, tiende a fortalecer ese comportamiento y esa fisonomía que empiezan a adquirir estos grupos empresariales que irrumpen desde el 75 hasta la crisis del 82. Y ojo, que no todos los grupos empresariales van a acceder a estas modalidades de financiamiento, a estas modalidades de inversión, o a esta capacidad, por ejemplo, de compra de las ventas de las empresas del Estado. Por ejemplo, los grupos más productivistas van a tender a quebrar, van a tender a desaparecer, pero también grupos como, por ejemplo, los Luxi, que nunca fueron tan cercanos a la dictadura, no van a acceder preferencialmente a la subasta de las primeras privatizaciones. O sea, el grupo Luxi, en una modalidad muy pulpo que tiene de comportamiento empresarial, en la década, para la UP, entrega algunas de sus pequeñas empresas para la propiedad social con Allende, para evitar justamente que les expropiaran las empresas más grandes, y ese comportamiento que tienen durante esos gobiernos le va a significar que desde el 75 al 82 la dictadura magnitaria les cierra las puertas. Y es un grupo que, por ejemplo, no tiene ningún acceso a la subasta privilegiada de ventas de empresas públicas a las que acceden los Angelini, los Mate, los Piñera, los Larraín, los Cruzal. Entonces, se va constituyendo una variante de modalidad empresarial al calor de las reformas neoliberales muy concentrada y muy imbrincada entre los financieros, los especulativos y los primarios portadores. Ahora, hay que señalar que estas primeras reformas de apertura comercial y de apertura financiera solo son posibles en la medida que se entiende una reforma radical a la fisonomía del mundo laboral chileno. Hay que recordar que el año 78 hasta el 81 se produce una serie de privatizaciones. Para que se hagan una idea, el año 73 Chile, el Estado chileno, tiene alrededor de 400 empresas. Al final de la dictadura quedan cerca de 15 empresas que no se han privatizado, además de las empresas que se devuelven, que habían sido expropiadas durante el gobierno de la UP. Pero estoy hablando de las grandes empresas nacionales como Chilectra, CTC, Entel, Llanza, Enersi, Endesa. O sea, todo lo que hoy día uno supone que son empresas privadas y que naturaliza totalmente que son empresas españolas, angloamericanas. Bueno, son todas empresas que se forman en el periodo nacional popular. O sea, además de la devuelta de las empresas pequeñas que se han expropiado, hay una privatización de las grandes industrias nacionales que además se venden privilegiadamente a ciertos grupos empresariales. O sea, tampoco es que todos los grupos empresariales accedan a la primera oleada de privatizaciones que se produce en la dictadura. Entonces, de ahí que sea una subasta a precios bastante más bajos de su valor real, pero que tienden a traspasarle una enorme cantidad de capital a estos privados que ha sido forjado inicialmente por el Estado. Algunos van a señalar que justo en este periodo donde se produce una suerte de acumulación originaria del empresariado chileno. Parafraseando un poco a Marx cuando explica cómo se forma el empresariado, la burguesía inglesa, siglos antes de la formación de la revolución industrial. Entonces, en ese marco de privatización de empresas del Estado y de privatización de la fuerza laboral que también se da al calor de un desmantelamiento del mundo sindical. Particularmente a partir de la impronta de la reforma laboral del año 79 impulsada por José Piñera, quizás el hermano más inteligente del presidente, que sí hace una reforma bastante imbrincada y que tiene unos efectos sobre el régimen del trabajo chileno muy brutal. Va a tender a orientar el nuevo régimen laboral con dificultades para la sindicalización, sobre todo en la medida que se acaba con la negociación sindical por rama o interempresa y se reduce simplemente a los sindicatos de empresa, con afilación voluntaria, con modalidades flexibles de empleo, con las posibilidades de contratar gente en caso de que la huelga se extienda más allá de cantidad de ciertos días. Por lo tanto, el régimen laboral tiende a ser desmantelado, las reformas laborales generan un impacto en la fisonomía del trabajo y por lo tanto no es sólo la coacción a los dirigentes sindicales lo que termina desmantelando el movimiento sindical. O sea, no es simplemente el desmantelamiento de sus principales cabezas, sino que la privatización forzada de las empresas estatales, sumado a este nuevo código laboral que tiende a reducir el sindicato y la fisonomía del trabajador a la empresa y con un nivel de flexibilidad que tiende a favorecer en todo sentido al empleador, van a tender a desmantelar en términos ya no sólo de coactivos al movimiento sindical, sino que después cuando se inicia la democracia y todo el mundo apuesta que efectivamente se va a reactivar el movimiento sindical, simplemente esos trabajadores ya no existen en la fisonomía del trabajo. O sea, la transformación laboral es tan brutal en Chile, a partir del giro y sobre todo a partir de esta oleada de privatizaciones que es característica del neoliberalismo, es decir, privatización de los ámbitos estatales de la producción, van a generar un impacto tal en la fisonomía del trabajo que la nueva cuestión laboral no tiene absolutamente nada que ver con la fisonomía sindical del periodo nacional popular. Y en ese sentido, el sindicalismo tipo CUT, tipo ANEF, pierde su anclaje social. O sea, no es solamente un tema de que si son los dirigentes desprestigiados, si es la burocratización del sindicalismo chileno, sino que el 73, el 80% del empleo estatal. Ya hacia la década de los 90, el 80% del empleo es privado. Entonces, en ese sentido, el viejo sindicalismo interempresa del sector público ya no tiene bases laborales de sustentación. De ahí que la desarticulación del movimiento sindical, no solamente en su dimensión represiva, coactiva, sino que en una dimensión de reformas de los regímenes de trabajo en Chile, y que constituyen una lógica de trabajo típica de una modalidad neoliberal, tienden a desanclar la estructura sindical que persiste o que se reactiva con el retorno de la democracia, pero sin sus bases sociales de apoyo y de organización y de reproducción. Sumado a eso, hay un cuarto eje de reformas neoliberales que van a ser muy típicos y casuísticos del capitalismo chileno, del neoliberalismo chileno, que son específicamente la privatización de los servicios sociales y de la prestación de servicios sociales de parte del Estado. Este tipo de reformas, que incluyen la privatización de la previsión, de la salud, de la educación, cuestión que más o menos sobre todo en educación es conocida por ustedes, no solamente le quita derechos sociales a una gran mayoría de la ciudadanía en términos de las condiciones de reproducción de sus vidas, que esa es una dimensión de la privatización de los servicios sociales, es decir, que la gran mayoría de los chilenos tiene que acudir al mercado para resolver sus problemas de previsión, de enfermedades o de cómo resolver sus problemas de educación. Esa es una dimensión o uno de los impactos que tiene la privatización de los servicios sociales en Chile. Pero la otra, en términos de modelo de acumulación y de orientación de la economía, tiene que ver con que se generan nichos de acumulación regulados para que ingresen inversiones del capital nacional y multinacional. Es decir, es el Estado el que genera el mercado de la educación, absolutamente regulado. Es desde el Estado, de este nuevo Estado subsidiario, que se configura el mercado de las AFP, constituyendo enormes espacios de acumulación de capital que no se encuentran en ninguna otra parte de América Latina ni del mundo. O sea, ni un personaje que no digamos que sería de izquierda ni socialdemócrata como Butch, hijo, se resiste a las AFP y a los sistemas de privatización de salud en Estados Unidos, por su radicalidad. O sea, en ese sentido, Chile es pionero. Algunos incluso van a llevar a hablar que no es el consenso de Washington, sino que es el consenso de Santiago, el que lidera el giro neoliberal en América Latina y en el mundo. Y de ahí esta idea del laboratorio del neoliberalismo chileno. Entonces, este giro que diríamos es el más sui generi del modelo chileno, que es que mientras en la gran mayoría de los países de América Latina, en los 90, se privatizan parte del sector productivo, se abre la economía, se liberaliza el sector financiero, algo que es muy específico del caso chileno y que tiene dos derivadas muy fuertes en términos de la configuración de las alianzas dominantes y de la desarticulación social, son justamente la privatización de los servicios sociales. Porque, por un lado, abren nichos de acumulación rentista en donde ingresan capitales, que en el caso de las AFP se tienen que tomar la plata de los trabajadores y sentarse a ganar plata. O sea, no hay ningún tipo de producción de valor, ningún tipo de formación de una orientación productiva capitalista, sino que simplemente sentar a ganar renta, aseguradas además porque nadie que trabaje no puede estar en una AFP, y por lo tanto se generan nichos de acumulación que van a ser brutales. Y que son los mismos que después, por ejemplo, van a reinvertir en acciones de empresas, son los que salen a invertir al extranjero, que además uno les tiene que pagar porque nos administren las platas de nuestras jubilaciones, y que en caso de crisis o pérdida no tienen ningún tipo de impacto específico en su configuración de negocio. O sea, es negocio redondo, por donde se los miren. Entonces, se abren una serie de nichos de acumulación capitalista regulados que además de forjar un tipo de empresariado de servicio, una suerte de capitalismo de servicio chileno, que es muy propia del neoliberalismo criollo, por otra parte se tienden a desestructurar e individualizar las condiciones de vida de una gran mayoría de chilenos a las cuales se les niega el acceso a sus servicios sociales que ahora tienen que pagar. Y en esto, y con esto voy cerrando, un rol fundamental lo va a tener desde el año 79 Odeplan, cuando arriba, la gran mayoría de los Chicago Boy a reformular las políticas sociales del Estado, y donde se va a acusar que la gran mayoría de los sectores medios y de trabajadores habían sido sectores privilegiados del Estado, que habían recibido derechos sociales, de educación, de salud, de previsión, que no, de cierta forma, no eran merecidos en relación a los verdaderos pobres, que habían quedado marginados, y a los cuales ahora el Estado se tenía que volcar. Esta idea de los verdaderos necesitados, que es esta lógica de política social focalizada, que va a resolver los problemas a los verdaderos pobres, porque el resto que trabaje y que se las arregle en el mercado, va a tender a formatear la lógica de políticas sociales de aquí en adelante y que va a ser totalmente heredada por la concertación. O sea, esta lógica de que no puede haber gratuidad porque es regresiva y porque hay algunos que sí tienen que pagar, porque los más pobres van a estar subvencionando a los más ricos, se forja ideológicamente en Odeplan a partir de esta defensa de los Chicago Boy de la nueva política focalizada de Estado. Que, ojo, lo que busca es construir una suerte de pinochetismo popular. O sea, un nuevo vínculo entre el Estado y los nuevos pobres, que eran los sectores marginales que nunca participan del Estado Nacional Popular. Entonces, en síntesis, yo diría que las reformas más importantes del neoliberalismo chileno, uno las podría sintetizar en, por un lado, una apertura comercial y financiera, totalmente desregulada, que permite el ingreso de capitales multinacionales y la formación de grupos económicos empresariales chilenos que acceden a la subasta de empresas privadas que se venden selectivamente a ciertos grupos empresariales. Por otro lado, esta emergencia de un empresariado financiero, rentista, primario exportador, pero cuyo centro va a ser justamente la pata financiera de los holding. O sea, son primarios exportadores, pero tienen su banco, son rentistas, pero tienen acceso a créditos privilegiados en la banca internacional y nacional. Y por otro lado, el sector más diezmado empresarial durante los 80 va a ser el sector productivo. O sea, el giro neoliberal no solo arrasa con los sectores sociales, medios y populares de la UP, no solamente arrasa con socialistas y comunistas y con el proyecto político de la Unidad Popular, también arrasa con el viejo empresariado de la industrialización sustitutiva de importaciones y configura un nuevo tipo de empresariado que al alero de este nuevo capitalismo de servicios donde se configuran nuevas masas dinerarias totalmente nuevas, sobre todo en las FP, pero posteriormente ya en los 90, en salud, con las ISAPRE o con el negocio de la educación superior y subvencionada, se constituyen nichos de acumulación que van a tender a ir configurando un tipo de empresariado muy concentrado, financiero, primario exportador y que además va constituyéndose como el grupo que se coloca a la cabeza de la dirección social y cultural del país. O sea, no es solamente un grupo económico como existió como grupos empresariales durante los 60 y 70, que fueron siempre los grupos empresariales débiles pero como grupos económicos, pero donde eran los sectores medios y la impronta estatal los que le imprimían una orientación, determinada orientación cultural, ideológica, política al país. Desde los 80 en adelante, sobre todo después de la crisis del 82, que va a ser muy dramática porque el experimento neoliberal más radical entra en shock, gran parte de esas fortunas que se forman al alero de la primera privatización quiebran, muchos de estos capitales, sobre todo los grupos más piraña, empresariales, la raíz cruzada, tienden a caer en un momento dado, pero con los salvatajes del Estado, sobre todo a partir de la nacionalización parcial de la banca, la nacionalización de ciertas AFP y con el salvataje y el ayornamiento de este primer neoliberalismo radical que impulsan los Chicago, se va a poder recuperar una fuerza empresarial vinculada a estos grupos tecnocráticos que emergen en la dictadura, los Chicago Boys, sumado a este nuevo empresariado financiero rentista, más, yo diría, esta garantía que le entrega los militares que les permiten a Chile impulsar reformas radicales sin ningún tipo de oposición política y social. Eso también en términos de correlaciones de fuerzas es fundamental para explicarse por qué aquí en Chile se logra empujar un giro neoliberal que en el resto de América Latina genera un conflicto social brutal. O sea, Menem y la experiencia neoliberal en Argentina termina con los presidentes arrancándose por helicóptero de la Casa Rosada. O sea, en Brasil, con color de Melor, también se produce una revuelta popular y mesocrática brutal contra las reformas más radicales. Pero en Chile no, porque en Chile se impulsan en dictadura con la oposición social y política totalmente desarticulada. Entonces, en ese contexto, el giro neoliberal no es simplemente una reorientación del capitalismo chileno. Porque, ojo, la política de industrialización nacional también era una variante de capitalismo chileno. Pero ese giro que se produce en los 80 no solamente reorienta la economía, sino que constituye o redefine la alianza social dominante y forja por primera vez un empresariado que se pone a la cabeza de la sociedad. O sea, todo este peso de la CPC, del presidente de la SOFOFA, de los líderes empresariales, que el ministro de Hacienda le tiene que rendir cuenta todos los años a la ENAD en el encuentro y decir que van a hacer bien las cosas. Toda esa lógica de culto y de pleitesía empresarial y bueno, y ahora qué bueno que la conceptación también tiene vínculos con el empresariado y por lo tanto también se legitima. O sea, todas esas expresiones hacia el empresariado no son otra cosa que la consolidación de un grupo que emerge durante los 80 y que va a tener este link entre sectores financieros rentistas donde la pata productiva todavía sigue siendo muy baja en los 80 o prácticamente nula y donde el giro neoliberal como les decía va a producir una redefinición de la alianza dominante en Chile encabezada por este nuevo empresariado o este primer empresariado que tenemos en Chile hablándolo en términos de clase social al alero de un tipo de Estado y de economía que se han absolutamente reformado. Entonces, ya cuando viene el giro, la transición hacia finales de los 80 el modelo económico ya está consolidado y hay una clase social que domina que lo legitima y lo va a defender. De ahí que por lo tanto la negociación de la transición se va a dar mucho más en códigos de cómo se redefine lo político y cómo se avanza modalidades democráticas reguladas pero donde el debate sobre el giro neoliberal y sobre el modelo económico heredado está absolutamente ausente. Y eso da cuenta de la hegemonía que alcanza a fines de los 80 esta nueva clase empresarial que es capaz de legitimar el giro defenderlo y aparecer como una fuerza capaz de imprimirle un sello a la sociedad. Este Chile de los emprendedores del culto al trabajo individual del mérito de la productividad tienen que ver porque una fuerza social como es el empresariado logra empezar a imprimirle su sello a la sociedad. Ahora, esas reformas neoliberales de apertura económica financiera privatización productiva y privatización de los servicios sociales con una redefinición de las políticas focalizadas solo se logra a partir de este aclaque entre militares Chicago Boys gremialistas que de alguna forma dejan fuera por un buen tiempo a lo que se conversaba la clase anterior sobre la política tradicional la derecha tradicional y en general las fuerzas que después arriban a pactar la transición sin poder discutir nada del modelo económico en edad. Ahora, ¿cómo eso se vincula con lo político? ¿Cómo eso se vincula con la transición a la democracia? Bueno, eso es algo que va a quedar pendiente para la próxima sesión y espero que ahí podamos terminar de cuadrar el círculo y ver cómo desde lo económico lo político y lo social se puede entender un poco cómo los 80 redefinen el mapa de las correlaciones de fuerza del Chile que arriba hacia la democracia. Eso. Gracias. Ahora vamos a tomar solo tres preguntas tenemos que entregar al auditorio a las seis o sea nos quedan como 13 minutos. Entonces preguntas sin comentario. Hola, mi nombre es Carlos Hidalgo soy militante de Izquierda Autónoma y quería hacerte una pregunta. Mira, tú comentabas que el neoliberalismo por un lado genera una desarticulación de los sectores subalternos y por otro lado impulsa una articulación y redefinición de los sectores dominantes. Ahora yo te quería preguntar obviamente en el sentido que se entiende el Estado como la mediación fundamental de una sociedad de qué manera impulsa esta modificación de los actores que se lo disputan una modificación también del carácter social y también de lo que se conocía como el Estado de compromiso en Latinoamérica y en Chile específicamente. Es decir, si es que nosotros entendemos que hoy en día la burguesía se constituyó como clase dominante con independencia un compromiso un compromiso que pueda hacer con sectores medios o sectores populantes o sea populares ¿qué Estado tendríamos hoy en día en Chile? Eso. Yo soy Luciano Favreau de Izquierda Autónoma de Valparaíso hay cosas que yo creo que quizás si es posible como que le di una vuelta más que más bien como al tema de qué pasa con esta promesa que se va configurando con respecto a la competencia con respecto a que finalmente porque tú señalas como tres grandes ejes podríamos decirlo como políticos entre el tema de los Chicago Boys Jaime Guzmán y por otro lado el rol subsidiario que le imprime Longueira digamoslo así pero hay como ciertas cosas que yo pienso que son como contradictorias entre esos tres esas tres promesas digamoslo así como políticas que se van imprimiendo en Chile porque por un lado el tema neoliberal y la apertura máxima a la competencia es una contradicción en el sentido de que claro hay una unidad de sujetos que están tratando de emprender dentro de Chile digamoslo así pero que finalmente en lo concreto solamente se puede emprender teniendo mucho capital o sea bajo esta lógica no hay posibilidades a menos que sea un capital extranjero de tener algún tipo de competencia en Chile yo como darle una vuelta qué pasa ahí en términos de de una de una crisis que puede venir con respecto a ese tema y bajándolo al tema como el tema claro como de las pymes y entendiendo que las pymes yo creo que ha sido como un actor que finalmente no ha sido muy tratado por la izquierda digamoslo así pero que sí de alguna u otra forma va apareciendo en esta no hay una no hay una orgánica de pymes pero sí hueones que claro son rayos de los ridículos como paris pero que finalmente cuando habla de políticas que va a desarrollar tiene que ver con políticas para el emprendimiento bueno yo soy Daniel Errazuri de Valparaíso de nuevo acá son dos preguntas hace un par de días en emol.com salió una nota bien pequeña Fantucci donde Fantucci critica critica el modelo o sea critica el modelo el modelo económico chileno el modelo el modelo de desarrollo económico chileno diciendo que primero no genera trabajo segundo que no tenemos matriz energética por ende no se pueden generar nuevas empresas pero lo fundamental acá es que dice que el modelo neoliberal de las ventajas comparativas es un fracaso porque industrialmente estamos en las mismas condiciones de los años 70 bueno no le he tratado de buscar la entrevista parece que la bajaron porque igual era era bien rúa porque lo que estaba haciendo estaba mostrando o sea estaba atisbando un un quiebre dentro de este empresariado dentro del por un lado o se está diferenciando como dentro del empresariado rentista y un empresariado que hace olla y que quiere hacer otras cosas más quizás entonces me gustaría saber primero cuál sería tu opinión y la segunda va dirigida con el tema de la clase media lo tocaste cuando de plan dice que ya la clase media no tiene que ser depositaria de estos beneficios que el estado entrega ya no son tomados como derechos sino beneficios pero también hay un tema de la descomposición laboral del estado o sea por ejemplo tenemos la modernización del estado que es una cosa que se hace cargo de la concertación hace que bueno más o menos en el 2000 tengamos equiparado entre 50.000 personas que son empleados fiscales que están bajo el régimen el régimen de contratación fiscal y por otro lado tenemos 50.000 subcontratistas se podría decir las personas que boletean ahora bueno ahora ya en el 2010 el último dato indica que son 87.000 90.000 personas que están bajo figura de subcontrato boletean y se mantiene a 47.000 las personas que trabajan en el estado como funcionarios públicos entonces a mí no sé si me da la impresión de que esta reforma que impulso de plan y después con la modernización del estado lo que está haciendo de alguna forma es desintegrar la clásica la clásica noción chilena de clase media de esta clase media que trabaja para el estado trabaja en distintos ámbitos de la gestión estatal y ahora esta clase media que reemplaza esta clase media o sea esta mesocracia que la reemplaza o sea la figura del consumidor la figura no sé de la pyme del emprendedor porque es un espacio que está vacío y que alguien me imagino que debiese tomar preguntas daba intervinimos 45 minutos más pero creo que no tenemos el tiempo y estamos todos bien cansados pero voy a tratar de abordarlo desde una idea que creo que por lo menos da ciertas luces de lo que se pregunta que es que el neoliberalismo chileno muy a contrapelo de la ideología en boga del libre mercado se constituye desde el estado pero un estado cuyo carácter social cambió y cambió en los 80 y en ese sentido el neoliberalismo chileno solamente existe porque hubo un estado que lo impulsa de ahí que todas las teorías liberales y quizás alguien central en el el liberalismo original como Adam Smith se estaría revolcando en la tumba sobre los neoliberales la ausencia total de mercado porque es un capitalismo neoliberal que no compite que le tiene terror a la competencia y de ahí que los tipos como Fantuzi pequeña y mediana empresa pataleen todo el rato porque los únicos que compiten son la PyME y el gran empresariado se junta en una reunión y los tres dueños del 90% del rubro se ponen de acuerdo y solucionan el problema entonces en ese contexto el giro neoliberal no solamente es un giro de reformas económicas sino que reorienta la acción estatal en términos subsidiarios de ahí esta desclientelización de los sectores medios y obreros del Estado y por lo tanto la privatización que se produce en los 80 hace que no es que se esté perdiendo peso la clase media desarrollista chilena hoy día esa clase media desapareció quedan pequeños extractores que pueden ser quizás algunas universidades públicas algunos barrios y ciertos idearios culturales que todavía en Chile persisten patalean y tienen cierta capacidad de estructurante de ciertas configuraciones del Chile actual pero en términos de una orientación cultural y política al país esa vieja clase media estatal desapareció y de hecho lo que se está configurando en el Estado más bien es una burocracia mucho más orientada a las tareas de control en términos de más abogados más reforma procesal penal muchos más burócratas de la parte administrativa más carabineros más PDI y menos médicos menos constructores de políticas públicas muchos menos profesores entonces no solamente se destructura la burocracia estatal como fuerza fundamental del empleo público sino que además la nueva burocracia estatal tiene una orientación mucho más de control y mucho menos de servicios sociales porque se han privatizado entonces es una doble transformación de la burocracia estatal un peso en la hegemonía de la cultura política chilena y los principales partidos de los 60 son mesocráticos y una reorientación de la actual burocracia estatal que tiene una orientación mucho más de control y mucho menos de servicios sociales garantizados entonces en esa línea yo creo que una de los triunfos o uno de los factores que demuestran cierta hegemonía del empresariado chileno actual y en eso vamos a tener algunas sesiones yo creo todavía para poder debatirlas es que el empresariado nacional logra imprimirle a la sociedad esta idea de emprendedores y somos todos emprendedores el problema es que estos emprendedores están todos asalariados si a uno se le ocurriera a uno de ustedes voy a montar un supermercado hoy día voy a emprender voy a armar una farmacia todo el mundo se reería no hay ninguna opción no hay ningún espacio en el mercado para formar un emprendimiento pero la cultura del emprendimiento como tal irrumpe en la fuerza laboral y por lo tanto hoy día todos los trabajadores están detrás de la cultura del emprendimiento de la productividad de completar las cuotas de producción de llegar a las metas a fin de año de ser jefes de proyectos de la innovación de ponerse la camiseta por la empresa toda esa ideología de los nuevos asalariados que pareciera ser la cultura del emprendedor empresarial se traslada a los nuevos asalariados pero sin ningún espacio para que se emprendan en términos de una formación de una pequeña o mediana clase empresarial entonces en eso yo diría que el estado subsidiario es la gran explicación en el fondo de la reorientación de la política estatal y no hay márgenes en ese sentido para una revuelta a la modalidad nacional popular y los rasgos que estamos viendo hoy día tienen que ver con esa transformación la organización y una muy buena y con esa transformación Gracias.